Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico tocando los 73.000 dólares, el mercado de las criptomonedas está muy interesante y repleto de muy buenas oportunidades y en este vídeo te vamos a mostrar algunas de ellas como por ejemplo los airdrops que estamos farmeando. Ya que tenemos la campaña de Lineapark, la blockchain que está detrás de Metamask, también veremos dos airdrops de memecoins, la primera de ellas es la de Foxy, la memecoin oficial de la blockchain de línea y una nueva memecoin que pretende desbancar a Pepe. Estos airdrops son sin ningún tipo de KIC, por lo tanto son muy interesantes. Además de esto también veremos dos launch pools, los cuales tenemos activos, uno de ellos es en Binance y el otro en Bybit. Es una de las mejores herramientas que tenemos para ganar criptomonedas totalmente gratis y además de todo esto también vamos a ver varias promociones para ganar dinero totalmente gratis por crear nuevas cuentas y realizar unas tareas muy sencillas. Recuerda que tienes nuestro Instagram abajo en la descripción del vídeo en el cual estamos compartiendo muchísimo contenido educativo y además vamos a empezar a realizar sorteos allí para la comunidad de Satoshi Factory, así que te animo a que nos sigas, te dejo el link abajo en la descripción del vídeo. No me enrollo mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Empezando por el airdrop de línea, uno de los más esperados por la comunidad y seguramente una de las mejores recompensas que vamos a recibir, actualmente ya estamos en la cuarta semana de la campaña de Lineapark y todavía podemos conseguir los tokens XP que serán distribuidos próximamente. Para poder asegurarte este airdrop de línea es imprescindible que tengas la prueba de humanidad pasada con tu wallet, y digo en tu wallet ya que no es un KIC al uso tradicional de identificar tu pasaporte o documentos personales, no, en este caso la verificación de humanidad es para evitar multicuentas en el airdrop y que de esta forma las recompensas se distribuyan de forma real y equitativa entre todas las personas que han estado farmeando el proyecto. Esto sobre todo lo hacen para evitar civils, lo que son personas que están farmeando 50 billeteras o cosas por el estilo, ya que de esta forma las recompensas no están llegando de forma real a la comunidad que ha estado farmeando este airdrop. Para pasar la prueba de humanidad es muy sencillo y tenemos diferentes opciones para poder hacerlo, lo explicamos al detalle en el anterior vídeo que realizamos en la primera semana de la campaña de línea, te lo vamos a dejar por aquí arriba para que lo puedas revisar y no te quede ninguna duda, pero recuerda que tienes nuestro canal y grupo de Telegram en el cual damos soporte en todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Así que bien, estamos en la cuarta semana de la campaña de Línea Park y tenemos diferentes tareas para poder realizar y seguir aumentando los puntos XP que serán convertidos a tokens nativos de la blockchain de línea. Para completar las tareas es muy fácil, tan solo debemos ir leyendo y dejarnos guiar por la propia campaña, debemos interactuar con diferentes proyectos, casi todos ellos están orientados al gaming, al play to earn, y todo lo relacionado con juegos blockchain, son proyectos que se están desarrollando dentro de la blockchain de línea y además algunos de ellos también tienen su propio airdrop y diferentes incentivos para ganar sus criptomonedas, NFTs o participar en diferentes sorteos. En mi caso personal no los he realizado todos ya que algunos de ellos requieren que instales su aplicación en Android o iOS para poder probarlos y lamentablemente voy muy mal de tiempo y no puedo hacerlos todos. No es obligatorio hacer todas las tareas, pero como es evidente, cuantas más tareas tengamos, calificaremos con más tokens XP y al final tendremos una recompensa mayor. Recientemente también han anunciado una nueva memecoin oficial de la blockchain de línea, se trata del token FOXY. Si vamos a su cuenta de Twitter oficial podemos ver que nos dan ciertas pistas para poder calificar y llevarnos el airdrop de su moneda FOXY. Es interesante porque en los propios tweets de FOXY podemos ver que las cuentas oficiales de Metamask o de línea están respondiendo e interactuando. Esto es una pista muy interesante de que realmente están trabajando juntos y están planificando el airdrop. Cabe destacar el crecimiento exponencial que ha tenido la cuenta de Twitter de FOXY, ya que fue creada en febrero y en aproximadamente un mes, ya cuentan con casi 400.000 seguidores en su cuenta. Según nos indican, para poder calificar en el airdrop sería muy interesante utilizar el bridge de Metamask porfolio enviando criptos desde cualquier blockchain hacia la blockchain de línea. Para ello es muy fácil, debemos ir a Metamask, podemos expandir la vista para verlo todo mucho más fácil y en la pestaña de bridge debemos seleccionar las blockchains que queramos utilizar. Para de ejemplo y economizar algo en comisiones, vamos a hacerlo con la blockchain de Binance Smart Chain. Vamos a mandarnos fondos desde esta blockchain de Binance Smart Chain directamente hacia la blockchain de línea. Lo podríamos hacer también con otras blockchains, esto ya depende de ti, incluso también podemos hacerlo con diferentes blockchains para de esta forma tratar de calificar con más puntos. Seguiremos informando sobre cualquier novedad o actualización del airdrop de línea y Foxy a través de nuestro canal y grupo de Telegram, te animo a que te pases para no perderte ningún detalle ya que allí damos soporte personalizado de todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Pasemos ahora al airdrop de la moneda de Pepe Nator, la nueva Killer Pepe, la cual vamos a poder llevarnos de forma totalmente gratis y también sin ningún tipo de KIC, simplemente por realizar unas tareas muy sencillas. Como siempre tendrás todos los links en la descripción del vídeo para que puedas acceder de forma sencilla. En este caso también lo compartimos en nuestro Telegram ayer mismo, es importante que nos sigas porque muchas promos antes de realizar los vídeos siempre las compartimos por allí. Simplemente por hacer tres tareas, la primera de ellas es darle like al tuit fijado, a continuación debes hacer un retuit y seguir a la cuenta de Twitter de Pepe Nator. Punto número 2, debes crear un meme y subirlo, debes hacerlo directamente en Twitter, puedes etiquetar también la cuenta de Pepe Nator. Y por último, punto número 3, debes rellenar este formulario con tu billetera de Solana, la captura del meme y el link del retuit. Realmente es súper fácil poder participar y te vas a llevar estos 500 tokens totalmente gratis. Este token todavía no está cotizando y ya sabemos lo que ocurre con muchas de estas meme coins. Suelen tener una explosión parabólica en la cual podemos obtener muchos beneficios, pero también implica un riesgo realmente muy alto y podemos llegar a perder nuestro dinero. De hecho, actualmente tienen una preventa activa en la cual podemos comprar la moneda a partir de 0.1 Solana. Realizaremos un vídeo completo sobre este proyecto analizando sus riesgos y beneficios para poder aprovechar esta oportunidad y también mostrar un punto de vista reflexivo sobre la especulación en meme coins en particular, ya que al final no tienen ningún tipo de utilidad más allá de la pura y dura especulación. Te animo a que te suscribas porque seguro que te va a interesar esta reflexión. La siguiente promoción que tenemos es la de Bybit, con la cual te vas a llevar más de 60 dólares retirables. También tenemos bonos para operar en futuros y también participar por un sorteo de una EFA. Esta promoción es una de las mejores para llevarte una buena recompensa totalmente retirable por crear una nueva cuenta en Bybit. Si ya tienes cuenta, no te preocupes porque también te puedes llevar diferentes recompensas totalmente retirables, pero especialmente si no la tienes, te animo a que la crees, ya que te vas a llevar más de 60 dólares totalmente gratis, de forma segura y sencilla. Para participar en esta promoción deberás crear una cuenta con nuestro enlace, es importante que lo hagas con nuestro link, y no entrando a la web de Bybit directamente escribiéndola en el navegador, ya que si no, no vas a recibir estas recompensas. Tenerás el link abajo en la descripción del vídeo, simplemente entras al link, te llevará a esta nueva ventana en la cual tienes todos los detalles de la campaña, debes pulsar sobre este botón de participar ahora y a continuación te llevará a esta nueva página. Pulsamos en esta pestaña y nos aparece el pop-up en el cual ya podemos introducir nuestro correo electrónico y una contraseña para crear la cuenta. Nos llegará un mail de verificación, el cual nos dará un código, debemos introducirlo y listo. A continuación es importante comprobar la página anterior para verificar que nos hemos inscrito de forma correcta en esta promo. Una vez inscritos, para poder optar a estas recompensas, debemos verificar el KIC y realizar un depósito de mínimo 100 dólares o más. Siempre es recomendable mandar 105, 110, un poco de más por si acaso el tema de las comisiones o cualquier cosa. Además también debemos verificar nuestro KIC, para ello vamos a ir a la pestaña de nuestro perfil y pulsaremos en seguridad y cuenta. Aquí encontrarás la opción de verificación de identidad, simplemente debes ir siguiendo los pasos que te vaya indicando, realmente es muy simple y no te va a llevar más de 5 minutos. Puede tardar hasta una hora en verificarte la cuenta, pero es cuestión de tener un poco de paciencia y en cuestión de muy poco tiempo lo vas a tener todo listo. Una vez tengas tu cuenta verificada, es momento de realizar el primer depósito. Para ello vamos a la pestaña de activos y pulsamos sobre depositar. Tiene diferentes blockchains, en este caso lo vamos a hacer para el ejemplo con la Binance Smart Chain, que nos va a cobrar muy poco, pero puedes mirar para ver realmente qué opción es la que mejor se adapta a tus necesidades. En cualquier caso, si no tienes muy claro cómo crear la cuenta y demás, tenemos un vídeo completísimo en el cual te explicamos paso a paso cómo utilizar Bybit Exchange. Te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo aproveches, ya que este vídeo realmente está todo súper ordenadito, lo tienes por capítulos y te puede ayudar muchísimo para despejar cualquier duda que te pueda surgir. Además, dentro de Bybit tenemos ahora mismo un Launch Pool que todavía está activo y vamos a poder ganar la criptomoneda Nibi, totalmente gratis, únicamente haciendo staking, ya sea con nuestros USDT o con la propia moneda de Nib. Para poder acceder a esta opción, una vez tengas tu cuenta creada en Bybit, es muy sencillo, tan solo debes pulsar sobre Trade y aquí dentro en Spot X vas a encontrar la pestaña de Launch Pool. Clicamos en esta opción y nos va a aparecer tanto los Launch Pool que tengamos activos, que actualmente solo tenemos este de Nibi, y si tuviéramos otros, pues también los tendríamos por aquí. Estos son los que han pasado ya, los que se lanzaron anteriormente. Esta es una de mis herramientas favoritas, ya que básicamente es dinero gratis, únicamente por delegar nuestros USDT o Nibi. En este caso tenemos estas dos Pools. Estamos participando en todos los de Binance y también en otros exchanges, como por ejemplo este de Bybit, y la verdad que el funcionamiento es muy sencillo. En este caso van a repartir un total de 3,750 millones de tokens Nibi en estos dos Pools. En este caso sí que son la mitad y la mitad. Nosotros podemos hacer staking con USDT o con Nibi. En este caso vamos a ir directamente a hacer staking con la moneda de USDT. Y aquí nos dice ya la cantidad de APR que vamos a tener, que es de entre un 57% y un 68%. Esto irá variando en función de la gente que esté haciendo staking, ya que como es normal, pues a mayor gente haciendo staking, pues la recompensa será menor. Si hay menos gente, pues la recompensa será mayor. Esto es bastante fácil y bastante obvio. En el caso de Nibi, las recompensas son mayores, porque por lo visto hay menos gente haciéndolo. También tiene más riesgo, porque tienes que comprar el token Nibi, que sinceramente no me he parado a analizarlo, simplemente quiero conseguirlo para posteriormente venderlo directamente por USDT y capitalizarme de esta forma. Bien, para poder participar, tenemos todavía un periodo de 11 días y 21 horas para poder participar. Finalizará dentro de 11 días y 21 horas. Y para poder empezar a hacer staking, simplemente pulsamos en este botón. En mi caso tengo 383 dólares, que los tengo aquí en mi cuenta de funding. Y básicamente voy a poner toda la cantidad, le voy a dar a acepto los términos y condiciones. Y aquí tenemos el desglose de la operación que vamos a hacer. Nos dice el APR, que es del 57,18%. Tenemos también esta calculadora que nos indica cuándo va a empezar a contabilizar y también cuándo nos van a ir distribuyendo estas recompensas. También nos indican el total de USDT, que hay el total de toda la gente que está haciendo staking dentro de este pool. Bien, te damos a confirmar y ya estamos generando la criptomoneda Nibi de forma totalmente gratis. Estas herramientas, como ya te he dicho, es una de mis favoritas, el tema del Launchpool o Launchpad. Y te recomiendo que le des un vistazo porque realmente si tienes aquí unos dólares vas a conseguir dinero totalmente gratis sin hacer nada. Además de Enbybit, también tenemos un nuevo Launchpool en Binance. Para poder acceder a esta opción también es muy fácil. Para ello vamos a la pestaña de más y aquí dentro nos aparece la pestañita de Launchpad y Launchpool. Recuerda que si no tienes cuenta en Binance, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual vas a tener 100 dólares de descuento en comisiones y además un 20% de descuento de por vida. El funcionamiento de este Launchpool es exactamente igual. En este caso tenemos dos pools, una de dólares y otra de BNB, el token nativo de Binance. En este caso sí que tenemos una duración únicamente de 4 días, pero en cualquier caso merece mucho la pena porque también es dinero totalmente regalado. Tenemos un total de recompensas de 20 millones de tokens ETH5 y en mi caso estoy farmeando en ambos pools porque tengo algo de dólares, tengo 61 dólares y tengo también 4 tokens BNB. Vamos a ir al de BNB para mostrarte cómo funciona ya que aquí tenemos más información. Bien, empezando por la cantidad que se va a repartir en este pool, puedes ver que es mayor que en el anterior, que en el de FDUSD, ya que en este caso solamente son 4 millones, y en el de BNB van a repartir un total de 16. Tenemos aquí el periodo de farmeo, que son 4 días, como ya hemos indicado, y las recompensas máximas por horas que puedes obtener. Si quieres más información acerca del proyecto, no voy a entrar a profundizar porque no quiero hacer un vídeo demasiado extenso, pero aquí tienes su página web, White Paper, tienes también un informe de investigación del propio Binance, con toda la información al respecto. Este link sí te lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedas seguir indagando, para que puedas ver de qué trata este proyecto, para que puedas ver, por ejemplo, que es un token ERC20 dentro de la cadena de bloques de Ethereum, etc. Tienes toda la información al respecto, tokenomics y mucho más. Para hacer staking, como siempre, es súper fácil, hemos subido muchos vídeos, estamos participando prácticamente en todos los launch pools porque todos han sido súper rentables. Es muy fácil. Simplemente vendemos a esta pestaña que nos dice Stake, introducimos la cantidad de tokens BNB o de FDUSD, los cuales queremos delegar para hacer staking. En mi caso ya los tengo todos haciendo staking, pero él simplemente le daría al botoncito de stake y listo. No tenemos ningún tipo de bloqueo ni absolutamente nada. Simplemente podemos canjearlos cuando nosotros queramos. Por ejemplo, si le diera a canjear, estos cuatro BNBs pasarían directamente a mi billetera spot. Podría venderlos, intercambiarlos o hacer lo que yo quisiera con ellos, sin ningún tipo de problema. Las recompensas también las vas a poder ir reclamando cuando tú quieras. Es súper fácil. Simplemente vienes aquí, le das a reclamar recompensas y este balance NTH5 pasará directamente a tu billetera de spot. La verdad que todos los launch pools que han lanzado en Binance han sido ultra rentables. Como ya te he dicho, es dinero totalmente gratis, únicamente por delegar aquí tus BNBs, tus FDUSD. No tiene prácticamente ningún tipo de riesgo, ya que Binance es el exchange más grande que tenemos en la actualidad y, sinceramente, bajo mi punto de vista, merece mucho la pena aprovechar estas oportunidades. Además, también cabe destacar que el token BNB, el token nativo de Binance, ha tenido un subidón considerable durante las últimas horas. Aquí podemos ver que ha alcanzado el precio de 610 dólares. Una salvajada porque realmente tiene muchas utilidades. Si ampliamos el gráfico temporal a un mes, podemos ver lo que está ocurriendo con el token de BNB. Realmente está ocurriendo con todo el mercado de las criptomonedas, ya que lo vemos todo en verde bastante explosivo. Esto es muy interesante, pero especialmente BNB, Binance, es el exchange más grande que tenemos en la actualidad. Si vamos a CoinMarketCap y clicamos sobre la pestaña de Exchange, aquí te va a listar por orden de capitalización de mercado y un montón de métricas cuáles son los que más están funcionando. En este caso tenemos aquí a Binance, el número 1, con una diferencia muy notable, por ejemplo, de Coinbase, que es el número 2. La verdad que merece mucho la pena tener tokens BNB. Por supuesto, esto no es ninguna recomendación de inversión ni nada por el estilo, pero bajo mi punto de vista y también en base a mi experiencia, siempre me ha dado muy buenos resultados tener BNB para poder participar en este tipo de campañas. El siguiente airdrop que te traemos se trata de Supra. Ya hemos hecho varios vídeos al respecto. Te animo a que veas este que tenemos por aquí, te voy a dejar por aquí arriba, en el cual lo tienes todo de forma súper ordenadita. Tienes aquí todos los pasos para participar. Básicamente, el proyecto de Supra es un oráculo, el cual pretende interactuar diferentes blockchains y en este caso podemos llevarnos bastantes tokens totalmente gratis, únicamente por realizar unas tareas muy sencillas. Todavía no sabemos cuándo va a salir el token, pero es muy recomendable hacer este airdrop, ya que me lo han recomendado ciertas fuentes, las cuales normalmente siempre me pasan información muy interesante. Para poder crear la cuenta es muy sencillo. Tienes este vídeo, te recomiendo que lo veas, porque lo trabajamos bastante y está todo súper detallado. Y básicamente tienes que ir realizando unas misiones, te van a ir dando puntos, estrellas de estas y también tokens. En mi caso ya tengo 2490 tokens, la verdad que no está nada mal. Y aquí tenemos las distintas misiones. Tenemos también diferentes sorteos y demás. Aquí en teoría van a sortear un Toyota Supra. No estaría mal llevarse un cochecito de este tipo. En mi caso también tengo tantos tokens, porque como puedes ver, esto es importante mostrar transparencia, tengo bastantes referidos, aunque todos no han cubierto todas las tareas, pero en cualquier caso esto me está generando bastantes tokens. Es algo que agradezco mucho a la comunidad y cuando tengamos este token haremos algún sorteo exclusivo para toda la comunidad. Te animo a que veas el vídeo porque es información muy buena y este airdrop tiene un potencial muy alto. Y ya para ir finalizando el vídeo, tenemos también una campaña con BitGet, con la cual te puedes llevar una parte del premio de 500.000 tokens BGB, el token nativo de BitGet. También van a repartir XRP, Cardano, Bitcoin y más sorpresas y recompensas. Para poder participar todavía tienes 16 días y 23 horas, para que finalice esta promoción. Y es muy simple, debes crear una cuenta en BitGet y verificarla. Te dejamos un link del registro abajo en la descripción del vídeo para que puedas participar en esta campaña. Y a continuación debes ir realizando estas tareas. Básicamente todas son por realizar depósitos. Tenemos a partir de 250 dólares, haces este depósito y te darán una tirada. A continuación tenemos otro de 500, también te darán otra tirada. Y así va subiendo la cantidad, pero te van a ir dando tiradas y podrás tirar en esta ruleta. Todas y cada una de las tiradas van a tener un premio. Incluso tenemos una de ellas que tiene un Bitcoin como premio. Tenemos también 50 tokens BGB, 15, 5, 1, 0.5 Cardano. Tenemos también algo de XRP. Y por supuesto también dólares, dinero en efectivo. Si no tienes cuenta en BitGet, te recomiendo que la crees porque tienen muchísimas promociones. Además también tienen Launchpool y Launchpad y un montón de opciones para ganar criptos de forma súper fácil y también de forma muy segura. Si no sabes cómo crearla, tenemos también un vídeo, te lo vamos a dejar por aquí arriba, en el cual está todo explicado paso a paso. Y bien, poco más que añadir. De momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like. De verdad que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Recuerda pasarte por nuestro canal y grupo de Telegram. Lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo ya que por allí vas a encontrar muchísimas más promociones, airdrops y un montón de oportunidades súper interesantes. Para ya sí, me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.